Había un montón de gente ahí, gente ociosa ahí, no eran dos, ni tres, ni cuatro. Todos los que se quedan ahí apostados, esperando para insultar, le sobran al FAS. Ya no vayan al estadio, hombre, no se les necesita. Vayan a exhibir su malcriadeza en su casa, hombre, ahí tal vez no tienen de otra que soportarlo, pero un aficionado que cree que porque paga tres pesos para entrar a un estadio, eso le da derecho a estar insultando a jugadores y cuerpo técnico. Es que hay que ser estúpido, hombre, de verdad, hay que ser estúpido. Intenten hacer eso con la policía, va. Ustedes no están de acuerdo con lo que pasa en el país, pónganse en una esquina a insultar a la autoridad. Y me cuentan cómo les va. O vayan a un concierto, al estadio Cusquetlán, y después del concierto quédense afuera esperando que salga el artista para insultarlo también, y me cuentan cómo les va. Pues los jugadores no son empleados de ustedes, solo porque ustedes pagan tres, cinco, siete pesos. No tienen derecho a estar haciendo eso. Pero a mí lo que más me molesta, yo no he leído ningún comunicado brillante de esta súper directiva del FAS condenando esto. Nada. Nada, cero, mutis, cobardes es lo que son. ¡Cobardes! Para estar ahí metiéndoles, es que de verdad yo no sé para qué se meten a este negocio. Si no lo entienden, hombre, no es un concurso de popularidad. Si tanto les apasiona que la gente los quiera, miren señores, señor Ábalos, hágase candidato alcalde de Santana, hombre. Pero para el equipo, usted no sirve tampoco. Si ustedes están ahí para quedar bien con los aficionados, se equivocaron de negocio, de equipo y de país. Ese equipo necesita gente que hoy más que nunca defienda a los jugadores y a la gente que tiene contratada. No les pueden estar exponiendo a esto. En cualquier momento va a ocurrir una cosa grave ahí. Y los responsables van a ser, número uno, la Junta Directiva del Club Deportivo FAS. Que muchas de estas juntas directivas están en Estados Unidos. Y demasiado, demasiado, demasiado están haciéndose los que no es con ellos, hombre. Ya tendría que ver el equipo, haber expresado como mínimo una condena al comportamiento de esos aficionados. Y darle gracias a la policía y a los contribuyentes salvadoreños que estamos pagando por una seguridad que son ustedes los que deberían costearla. Es gravísimo lo que está pasando ahí. Es grave también las imágenes que circulaban. Bueno, les veíamos también de Kevin Caravantes, afligido por su familia. Lamentable, hombre. Lamentable. No vas a creer que vas a estar vos con un aficionado y el aficionado diciéndote, vos no te preocupes, Kevin. ¿Y a cuenta de qué, viejo? ¿Y qué se creen, hombre? Es que mira, es una desnaturalización absoluta del fútbol. A mí esta noche me da vergüenza el fútbol de El Salvador. De verdad, que eso lo faz. Hace dos semanas los aficionados de otro equipo grande se metieron a un camerino. Yo lo conté acá. Los aficionados no tienen ningún derecho de estar metiendo sus narices y estar teniendo contacto con los jugadores, hombre. Pero aquí a todos nos hemos acostumbrado, Eugenio. Pues te imaginas esto en Costa Rica, México. En la MLS. Anda, ponete afuera de un estadio y insultar a un jugador, papito. Esa noche dormí en Chirona. Y la otra, y la otra, y consejiste un buen abogado. Pero aquí, mientras las autoridades siguen siendo indolentes y cobardes, y no estoy hablando de las autoridades nacionales, estoy hablando de las autoridades del fútbol. Aquí tendría que haber una condena. Ningún equipo ha dicho nada. La Liga no ha dicho nada. Si es gravísimo lo que ha pasado, hombre.